¡Eso la bola! ¡Eso la bola! ¡La bola, la bola, la bola, la bola! ¡La bola, la bola! ¿Cómo es? ¡Geteman! Oye, ustedes siempre tienen esos... esos cosas, esos jueguitos cuando se envasan. Sí, 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 tenemos juegos, tenemos cosas, porque eso es un momento que te da furia, ¿entiendes? A esta gente le pagan por eso que están haciendo eso. Bueno, qué sé, la banda. No, todavía no tiene nombre, fíjate si eso está malo, que eso no tiene nombre. Esa es la banda de aquí del programa, que va a tocar un mes, dos meses, porque es nada más hasta que el director Omar se retire, ya en cuanto coja el retiro, ya se va la banda. Y apenas le hago un homenaje, el hombre se va. Papito, usted es un excelente jardinero de derecho, pero ahora mismo no te vemos jugando, ¿eh? Si no estoy jugando, ¿cómo me vas a ver? Pues loco, tú eres ciego, ¿qué es lo que te pasa? El problema es que estoy descargabate, ¿entiendes? Descargabate, sí que tiene su verdad, ¿sí? Porque ya tu nombre lo indica, cargabate, no tiene que estar explicándole a la gente en qué consiste tu oficio. Aunque siempre sale alguien por ahí a estar preguntándote, primero se carga, después se bate, ahí él coge calma. Porque acuérdate que en tu contenido de trabajo, tú tienes un bate, mamá. Papito, ¿y cómo un pelotero de su envergadura pudo llegar a cargabate? Eso me pregunto yo, a ver si no sé, no encuentro respuesta. Pero bueno, fue un error que cometí y ya el director del equipo había advertido con antelación de que no se podía cometer errores, que era un juego muy importante con un equipo ahí de extranjeros. Pero si el error está en el juego. Sí, pero es que me vieron hablando con otro pelotero del equipo, del otro equipo. Y dicen que yo estaba, que si yo tenía que jugar en el jardín derecho, que yo hacía metido por el tiempo. ¿Y que te estaba haciendo por el tiempo? No, dicen ellos que yo le estaba vendiendo, yo le estaba vendiendo nada. Qué sé yo cuánto vale un juego. No, que le estaba vendiendo el juego. Si yo tengo un juego de baño en mi casa, y no le he podido vender todo. Qué sé yo. No, y para más remate, dice, que yo se lo estaba dejando en dos plazos, hasta julio. ¿El mes de julio? No, no. Hasta julio el psicólogo se enteró. Se armó, me acuerdo de ir ahí. Porque como yo juego en el jardín derecho, yo dije, no, déjame ver qué va a pasar. A lo mejor me ponen una sancióncita. Claro. Me van arrancando una hierbita ahí, allá atrás en el jardín. Nereida. Me dijeron, vas a estar una pila de temporadas sentada en el banco. Imagínate que tuve más temporadas sentada en el banco que anatomía de Grey en la televisión. Tranquilo, tranquilo. En algún momento se sabrá de su inocencia y usted regresa al equipo, ¿no? No, no, no. Hace falta que eso se sepa allá. Eso mismo fue lo que yo le dije al comisionado. Que cómo era posible que me tuvieran en el banco a mí, con la experiencia que yo tengo. Bueno, y yo, ¿tú me vas a sentar en el banco? Bueno, pues vamos a dirigir a mí un equipo. Claro. Me dijo redondamente que no. Que toda la provincia tenía su directo. Que había que esperar que dividieran una provincia, como hicieron con La Habana. Sí, claro. Que hicieron mal a ver que ya está en misa. Y entonces a ver si me dan un equipo. Y yo estoy esperando. Ojalá que no les dé por dividir Santiago, porque tú sabes que yo para Oriente no voy más nunca. No, además yo pienso que Santiago no debe ser. Porque Santiago está dividida allá, ¿viste? Sí. Una mitad allá y la otra. Papito, pero usted es un atleta intranquilo. Pero me dicen que usted hace poco inventó una serie. Claro. Estando sentado en el banco se me ocurrió esa idea de inventar una serie. Porque como tú sabes, si es que tú estás al tanto de lo que está pasando en el deporte, tú sabes que yo tuve una serie carita. Sí, claro. Y ahí se juega por el club. Están los tomateros Culiacán, los naranjeros en Molchillo y los frutabombas madurar con líquido. Eso es. No te voy a decir de qué país es eso, porque eso todo el mundo lo sabe. Pero bueno, realmente la serie que yo iba a inventar iba a ser entre barrios. Claro. Me acuerdo que se iban a enfrentar los naranjeros y levantar el vedado contra los conflictivos de Arroyo Naranja. Esa serie empezó por mayo y terminó por julio. ¿En el mes de julio? No, pues julio, el psicólogo. Me volvió a coger a ese hombre. Vino para acá y se paró delante de mí. Dame la patente. Yo le dije, ¿qué patente? Me dijo, pero tú no sabes que tú tienes que tener una patente. Y yo dije, no, yo no sé nada. Entonces me dijeron, análisis contigo. Y entonces me hicieron un análisis de sangre para ver si yo estaba borracho. Porque dicen ellos que al único loco que se le ha ocurrido inventar una serie fue a mí. Y yo me paré y se lo plantee. Yo le dije, oye, yo no he inventado nada malo aquí. Me dijeron, no, usted no ha inventado nada malo. Usted inventó una serie de barbaridades. Y yo esperaba que me lo haga. Pero sabemos que su equipo lo aprecia, lo quiere. No, el equipo sí. Y que te dieron una oportunidad. Sí, me dieron otra oportunidad. Pero es que yo soy muy cabezón, ¿me entiendes? Bueno, realmente yo no soy cabezón. O yo no era cabezón. Yo me puse cabezón cuando se me ocurrió irme para jugar allá para Japón, para Asia. ¿Qué pasa? Que allá en Asia los equipos admiten cuatro extranjeros. Claro. Y entonces para yo parecerme un japonés, me aplaté la nariz y me puse los ojos así. Yo lo tenía todo cuadrado, muchachos. Cuando yo llegué ahí, yo tenía hasta un nombre. Sí. Yo me iba a llamar Suzuki Jetenyama. Y te pega. Sí, me pega. Pero cuando me estaban entrevistando ahí, me puse nervioso, compay. Y en vez de decir Suzuki, dije, ve jovina. Díceme el tipo, corriendo de Rusia. Digo, no, de palma. Fecha de nacimiento. Para que tú no vas a ver en qué medio nací. Julio. ¿En un mes de Julio? No, Julio. El psicólogo estaba ahí haciéndose pasar por Japón. Oye, él se armó una corredera para allá y para acá. Y yo decía, tú verás que ahora sí me van a votar definitivamente el equipo. Y ahí fue donde lo pusieron de Cargabate. Muchachos, yo le doy gracias a la vida. Que el equipo ese me adora, muchachos. Vinieron para acá, me abrazaron y me dijeron, tranquilo, que tú no te vas al equipo. Inventaron una plaza para que yo me quedara en el equipo. ¿Tú sabes cuál es la plaza inventado? Jefe de malas palabras del equipo. Espérate, espérate. El equipo de ustedes tiene un jefe de malas palabras. Claro. ¿Y en qué consiste? Eso consiste en que yo tengo que estar en la grada. Gritándole grosería al equipo contrario. Y entonces me daban la oportunidad de tener tres malas palabras para gritarle al equipo mío. Que desde luego, en el primer inning se acababan. Porque iba a pensar ya que empezaban. Y ahí mismo ya yo tenía que despacharme. Que entre esa gente. Y entonces me dijeron, bueno, tú tienes tres. Y no vaya a pensar de que esas tres malas palabras era lo que tú quisieras. No, 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 no. Eso estaba en el reglamento. Oye la mala palabra que aceptaron. Batea. Batea. ¿Podemos pasar a la próxima pregunta? No, porque me dijeron, no, yo te estoy explicando. Porque la mayoría de las cosas que uno dice aquí ustedes no las ponen. Y entonces te sacaron de cargabate, de malas palabras y entraste a cargabate. No. Fue para allá Julio. Y dijo que yo hice una versión prosaica de la frase. Que eso no era así. Y entonces, ya yo me incomodé. Porque ya yo tengo que saber a esta altura que yo no soy igual que tú. ¿Por qué? Tú tienes cabeza, tronco y extremidades. Yo tengo cabeza, tronco, extremidades y Julio. Es decir, a mí me salió Julio en la espalda. Y me ha hecho metártese. O me tiene loco. Y entonces fue para allá y yo dije, no, lo que se ha armado ha sido una asalación. Yo espero que si me van a dar otra oportunidad, por lo menos que me dejen jefe de la conga. Porque yo no estoy de cargabate porque quiero ser cargabate. A mí me dieron elegir. A mí me dijeron, o cargabate o carga con la culpa. Y yo elegí. Pero venga, eso de la conga, las congas no salen a tocar cada vez que gana el equipo. Claro. Es decir, si me ponen ahí, ahí sí voy a vivir la vida. Porque los equipos ganan cada 15 años. Bueno, papito, Roletazo, muchísimas gracias por estar aquí. Aprende, te saludo, que yo no soy este. Y nos despedimos con...